Mi nombre es Zurdo y espero disfrutes de este nuevo video, pero espera, ¿aún no te suscribes a mi canal? Te doy un par de segundos para que lo hagas y de paso activa la campanita, juntos hagamos que esta comunidad crezca. ¿Eres bueno para guardar secretos? Eso espero. Si alguna vez has pensado que invadir o hacer algún desmán en Yalahar es una tarea fácil, déjame decirte que no es así. Yalahar cuenta con una fuerza especial para defender sus muros, y cuando digo especial me refiero a verdaderamente especial. Solo prométeme que no vas a revelar a nadie estas identidades. Te presentaré a los 7 guardias de Yalahar, comenzando por Tony, haciendo referencia a Tony Stark, él es Iron Man. Avanzamos y encontramos a Har, este cuenta con un anillo muy poderoso y hace referencia a Hal Jordan, el segundo linterna verde y el primer terrícola en ingresar a la Corporación de Linternas Verdes. Y este no necesita presentación. Bruce, Bruce Wayne, el multimillonario también conocido como el justiciero de la noche, Batman. De este lado tenemos a Red, él es Red Richard, el señor fantástico, fundador de los cuatro fantásticos. Es un científico muy inteligente y puede alargar su cuerpo tanto como desee. Y toca turno a Barry, Barry Allen, el velocista de la luz roja, Flash. También un tiempo miembro de la Liga de la Justicia. Y acá tenemos a uno que no tiene poderes al igual que Bruce, pero que también es multimillonario y tiene una gran habilidad de pelea y una puntería increíble con su arco. Oliver. Oliver Queen, mejor conocido como Flecha Verde. Y por último no podía faltar Peter, Peter Parker, quien mencionó aquella frase, no me quiero ir señor Stark. Este es quizás el favorito de muchos, el buen Spider-Man. A partir de ahora, cada vez que te cruces con ellos, ten cuidado y no te les quedes viendo porque podrían sospechar que ahora sabe su secreto. Zip Sob a veces nos coloca situaciones y personajes con ciertas referencias que no captamos a la primera. Esta es una de ellas. Si conoces alguna otra, puedes escribirme directamente a mi WhatsApp para compartirla en un siguiente video. Muchas gracias por verme y no olvides suscribirte y picarle al botón de like. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.